Hola Veracruz, un saludo para toda la gente de Vuelve a la Vida Acá Sergio Colombo desde Uruguay, muchas gracias por la invitación De Uruguay para todo México llega Sergio Colombo Nos presenta su nuevo sencillo titulado Me Enamoré de Ti Habla un poco al respecto Con este nuevo sencillo se llama Me Enamoré de Ti Ya lanzamos el videoclip oficial, está en Youtube Y la verdad que fue una experiencia increíble Pudimos llegar a muchísimos videos de mujeres latinas Porque la canción menciona a todos los países latinos, a todas las mujeres latinas Es una canción de amor, es una canción de playa, bailable, romántica Y la verdad que estamos sumamente agradecidos y contentos con el resultado Pueden ir a Youtube y escucharla y disfrutarla En esta contingencia no ha dejado de hacer música, compone en casa Afortunadamente cuenta con estudio propio Y se mantiene fiel a la preparación a través de clases virtuales La situación que atraviesa el mundo lo ha hecho reflexionar Bueno, nada, agradecido por la invitación, por el espacio Me pueden buscar en todas las redes sociales como Ahí estoy subiendo covers, fotos, pueden ver todo sobre mi música Y yo agradecido de que vayan a verme y a tener contacto con ustedes Para Vuelve a la Vida, Jaime Gutiérrez Vivo al amanecer, toma de mi mano te protegeré Es que quiero darte todo mi amor Vamos pa' la playa solos tú y yo Chau! 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 Chau!